¿Qué tal, Lola? Contame, ¿qué sentís vos cuando bailás en el carnaval? Pasión, una pasión eterna que tengo a esto, felicidad, adrenalina, alegría. Hoy la gente está a full, hermoso, hoy está hermoso. ¿Hace cuántos años sos parte? Algo de los tres años. Ahora es mi primera vez como pasista al lado de Satanudo y su banda. Así que bueno, acá estamos, nuevo desafío, contenta, dando siempre los mensos. Rubén, contame, ¿siempre venís al carnaval? ¿Siempre sos parte? Hace 51 años que salgo en el carnaval, tengo 51. ¿Por qué hace 51 años? Porque te lo inculcan desde chico. Eso lo llevas adentro, en la sangre, escuchás tambores y ya querés salir, de lo que sea. Es una pasión. Por supuesto, sin lugar a dudas. Aquí en Victoria, sí. Si estás hace 50 años, ¿cómo era el carnaval antes y cómo es ahora? Mira, si vos me decís, hay una definición para darle hoy en día a esto que está pasando, y yo lo veo como algo que está muy bien, ¿me entendés? Hay otros que lo bajan, que dicen, no, le falta mucho. Sí, le faltará. Pero como estamos, lo que se hizo, para mí, es superlativo. Porque hay cosas para mejorar, pero de todas maneras, ¿viste? La gente participa, se siente que hay amor en esto, ¿me entendés? Es la tradición del victoriense. Ah, sí, por supuesto, que no te quepa en duda. Sabina, contame, ¿esto es body painting? Body painting. ¿Te animaste? Me animé a todo, con todo. Este es mi noveno año en el carnaval, así que dije, innovamos. Totalmente, contame, ¿hace 9 años estás? ¿Por qué estás todos los años? Me encanta. No sé cómo obligarte. Es un sentimiento acá. Ya hace muchos años llevo. Estoy re contenta. Me siento feliz de estar acá. Es algo muy arraigado del victoriense. Sí, sí, olvidate, es así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!